¿Qué es la Policía Nacional de Cajicá? ¿Qué es la Policía Nacional de Cajicá? Para que lo podamos acompañar y orientar en este tema. Mayor, lamentablemente se han presentado diferentes casos de este tipo de falsos servicios, de extorsión a los diferentes comerciantes al interior del departamento de Cundinamarca. ¿Cuáles son esas campañas que ustedes están adelantando para evitar esta situación? Estamos realizando este puerta a puerta, entregando volantes a que conozcan esta línea 165, que no se asusten en caso de que reciban esta clase de llamadas extorsivas para que se orienten con nosotros. Estamos llegando a cada establecimiento, estamos llegando a cada persona que transita por el municipio de Cajicá para que se enteren de esta línea 165 y del Gabla la Policía y del Gabla Militar que nos acompañan. Es bueno que usted rápidamente nos recuerde esas diferentes modalidades de extorsión que se están presentando acá en Cundinamarca, como por ejemplo el falso servicio, estas llamadas que muchas veces las hacen desde diferentes centros penitenciarios. Si es así Vicky, la mayoría de las llamadas que se realizan desde los centros penitenciarios, se hacen pasar por grupos armados ilegales, es de anotar que acá en el departamento de Cundinamarca no tenemos ningún grupo armado ilegal, pero es así que se hacen pasar por grupos armados ilegales para que realicen estas exigencias de dinero. También tenemos esta modalidad de un falso servicio, donde le hacen llegar a esta persona que tiene la necesidad de un servicio a las afueras del municipio, en la zona rural, y posteriormente son intimidados que son visitados en una zona roja supuestamente, pero no es así, no tenemos ningún grupo armado ilegal, y una vez estando allá le hacen llamadas a los familiares que supuestamente están secuestrados. Lo importante es conocer estas modalidades y que se comuniquen con nosotros para que lo podamos acompañar. Verificar que esta información sea verídica y por supuesto también contar con la ayuda y el apoyo de la Policía Nacional Mayor que se tiene contemplado a futuro en estas diferentes actividades de los 116 municipios. Tenemos acá unas líneas investigativas igualmente, estamos realizando campañas masivas, compañía también de las secretarías de gobierno de cada municipio, estamos realizando estas líneas investigativas, estas denuncias que nos llegan por intermedio de esta línea 165, yo no pago yo denuncio, es una denuncia segura para posteriormente realizar las capturas que más futuros se van a realizar. Mayor, muchísimas gracias por atendernos y quedaremos muy atentos a esas diferentes campañas e iniciativas pedagógicas que están adelantando. Muchas gracias, Dios y Patria, es un orgullo de ser policía. Aquí también nos encontramos con el sargento Fabián Ramírez, perteneciente a la especialidad del GAULA del Ejército de Cundinamarca. Sargento, muchas gracias por atender este diálogo y precisamente este es un puente articulador entre todas las autoridades competentes para evitar este tipo de situaciones extorsivas que se pueden presentar al interior del departamento. Sí, claro, buenos días, mucho gusto. Sí, como le diría siendo mi mayor, los invitamos a los pobladores de aquí de Cajicá, a los comerciantes, ganaderos, agricultores, a que denuncien toda clase de llamadas debido a que eso se ha venido presentando mucho por en sus municipios. Sargento, ustedes también estaban socializando con la comunidad las diferentes líneas que tienen a disposición de la ciudadanía. Sí, claro, la día de nosotros es la 147 a nivel nacional, pueden llamar las 24 horas del día, las oficinas de nosotros se encuentran en Bogotá, en barrio Palermo, en dado caso pues que lleguen a tener alguna situación, acercarse a las oficinas. Rápidamente, ¿cuáles son esas recomendaciones que desde el Ejército Nacional le hacen a todas las personas que en este momento nos están viendo para evitar caer en estas diferentes modalidades que los delincuentes se les ingenian día a día para hacer de las huchas? Una recomendación y ante todo mantener la calma, seguir la llamada, tratar de sacar el número donde lo están llamando y automáticamente denunciar. Sargento, muchas gracias nuevamente por atendernos, estaremos muy atentos porque sabemos que ustedes continúan con estas campañas al interior de los municipios del departamento de Cundinamarca, pues estaremos muy atentos a lo que nos quieran contar. Ok, muchísimas gracias a ustedes.